Cautivos es presentado por Opel Corsa. Desafía tu historia. Cautivos es una producción de Emisor Estudios para Emisor Podcasting. Episodio 1. A oscuras. Episodio 1. A oscuras. Episodio 1. A oscuras. ¿Dónde...? ¿Dónde estoy? No veo nada. ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien ahí? Por favor Por favor No veo nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Encreta? No lo encuentro Esto es... Sí Va a servir La mierda prende Prende Ay ¿Qué mierda está pasando? ¿Alguien? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Ok Cálmate Cálmate Y piensa ¿Qué está pasando? ¿El lugar es este? Hola 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 ¿Alguien me escucha? Tiene que haber algo Una ventana Una puerta Piedra Tierra ¿Dónde cresta estoy? ¿Tiene que haber una salida? ¿Quién está ahí? Responde Tengo con qué defenderme Así que no te acerques No 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 me hagas nada Por favor No te muevas Estoy muy mareada No se te ocurra moverte No 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 me hagas nada Por favor Te dije que no te muevas Me cuesta hacerlo Me duele Necesito ayuda ¿Quién eres? Me duele Te pregunté ¿Quién eres? ¿Hay alguien más ahí? ¿Por qué te estás moviendo? No te pongas de pie Tengo un dolor insoportable Un calambre Necesito moverme un poco Me voy a quedar aquí Te lo prometo ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Y como mierda Voy a saber yo Cálmate Por favor Tratemos de entender La situación juntas Hasta donde yo sé Tú podrías ser parte de esto ¿Parte de qué? No sé qué está sucediendo No sé por qué estoy acá No sé por qué está totalmente oscuro No sé quién eres Necesito Necesito sentarme otra vez Por favor No hagas movimientos bruscos ¿Vale? ¿Estás bien? Sigo mareada Ok Vamos a calmarnos ¿Sí? Necesitamos pensar un segundo Mi celular Lo tenía en el bolsillo de mi abrigo Pero no sé dónde está El mío estaba en mi cartera Pero Pero tampoco lo veo Con la linterna vamos a poder ver más Y quizás llega algo de señal Ahí Ahí hay algo en el suelo ¿Dónde? Allá Allá puede ser tu abrigo Mi abrigo Mierda ¿No está? ¿Mi cartera? ¿La ves? Nada Pero si no está mi teléfono No creo que esté el tuyo ¿Tienes idea? ¿Dónde podríamos estar? No Acabo de despertar ¿Y tú? Recién Igual que tú ¿Hueles a humedad? ¿A madera podrida? Sí Y el piso Es de tierra Parece el sótano de una casa vieja Entonces tiene que haber una puerta En alguna parte Cuidado No se ve nada Que tenemos que hacer algo Te perdí Perdí la luz ¿Estás ahí? Una escalera Arriba Arriba se ve una puerta Ten cuidado Espérame Alumbra hacia acá No veo nada Aquí Toma mi mano Gracias Vamos Arriba hay una puerta Espera Espera No veo casi nada Vamos a subir Y a salir de este sótano de mierda Espera La puta madre Está cerrada Déjenme salir Hay alguien ahí Abran la puta puerta No escucho nada No escucho nada Ni yo ¿Qué pasó? No veo nada No veo nada ¿Estás bien? Mi pie Espera Espera Déjame ver qué te hiciste ¿Tienes el encendedor? Aquí Ya, ya, ya Déjame ayudarte Por la puta Me duele mucho Puede ser una fractura ¿Eres médico? Sí Sí, creo que bajo la escalera y tuberías Caíste sobre ellas y te fracturaste Ay, mierda Respira Respira ¿Cómo te llamas? Elisa Yo soy Viviana Te voy a movilizar lo mejor que pueda Pásame tu chaleco Y voy a necesitar tu ayuda Ilumina por acá Ay, no lo puedo creer No lo puedo creer Esto es una pesadilla Tranquila Tranquila Esto va a doler un poco Así que muerde algo Eso 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 Ya, ya, ya Lo siento Lo siento Lo siento Era necesario Hola Necesitamos ayuda médica Por favor Es una emergencia Hay una persona fracturada Por favor Por favor ¿Cómo te sientes? ¿Es broma? ¿Cómo chucha quieres que me sienta? Elisa Estamos solas Tú y yo Tenemos que apoyarnos Ay, perdona Ya Ya me tranquilicé un poco Sí, está bien Está bien Si esta situación no es para explotar Entonces ¿Qué es lo último ¿Qué es lo último que recuerdas? De antes De antes De despertar aquí Estaba saliendo de mi consulta Entré a mi auto ¿Cuándo? ¿A qué hora? Eran las 6.20 Lo sé Porque entré a mi auto Y miré la hora Hábitos Luego me sentí cansada Muy cansada Iba Iba A encender el motor Pero no No pude Me quedé sin fuerza Para ese mínimo movimiento Y ya no supe más Yo salí de un almuerzo De la oficina Tienen que haber sido Como las 4 de la tarde Lo último que recuerdo Es estar caminando Por un estacionamiento Un estacionamiento subterráneo De repente me sentí mal Pensé Que iba a vomitar Y me apoyé en un muro Y luego desperté aquí Nos drogaron ¿Y eso cómo es posible? No me di cuenta de nada extraño Uf Hay cientos de maneras Jamás lo sabría Si alguien quiere Que no lo sepas ¿Te hicieron algo? No lo sé Revísate No Esto no puede estar pasando Trata de respirar ¿Sientes mucho dolor? Sí Y todavía muchas náuseas Es normal Es normal Dependiendo del fármaco Que nos dieron Yo tengo la sensación De que llevo muchas horas aquí ¿Y cómo lo sabes? Mira mi brazo ¿Ves eso? Apenas Creo que alguien Me inyectó algo Y eso tiene que haber sido después Cuando ya estaba inconsciente Una segunda dosis de calmante Sí Y no me dejaron moretón Ni marca Solo el micro pinchazo Quien lo hizo sabía lo que hacía Y se preparó Apágalo Necesitamos que nos dure Lo necesario Ok Sí, tienes razón ¿Viste a alguien? ¿Desde Desde tu auto? No Eres la primera persona que veo Yo recuerdo unas voces En el estacionamiento ¿Reconocibles? Eran hombres Eran hombres riendo Se escuchaban lejos O eso creo Yo recuerdo unos pasos Pero no sé si lo soñé o qué ¿Qué mierda no van a hacer? No, el pánico no te sirve de nada Lo tengo claro Pero encuentro que esta es una situación Para entrar en pánico ¿No crees? No, no sabemos nada Necesitamos entender mejor De qué se trata todo esto ¿Se te ocurre alguien Que podría querer hacerte daño? Ese es un buen chiste Soy abogada ¿De qué práctica? Penal He hecho carrera defendiendo mujeres De agresiones sexuales y abusos Así que Te puedes imaginar que allá afuera Hay uno que otro ex Que no me quiere demasiado No te adelantes Es que tú no entiendes No sabes el perfil de hombre Al que le he destruido la vida No son del tipo al que le gusta perder Los conozco bien Soy psiquiatra Pero me especializa en víctimas De violencia de género Genial De todas formas Solo estamos especulando Hace mucho frío Un poco Usa mi abrigo Y tú Estoy bien Gracias En estos días estaba pronosticada una ola de calor ¿Cómo? Que vi el tiempo Y anunciaban unos días de calor en Santiago Debemos haber viajado Al sur quizás No hay ventanas Pero este no es un espacio sellado Deberíamos escuchar algo No No si estamos en un lugar muy aislado Viviana ¿Cuánto eres? Carrasco ¿Tú? Elisa Scott No nos conocemos No Yo conozco a todas las psiquiatras de mis clientas Siempre me encargo de llamarlas Tener sesiones en persona Para establecer la credibilidad De quienes me contratan Y no No te recuerdo Hay que recorrer el lugar Quizás hay algo que nos pueda servir ¿Para defendernos? Lo dudo Él o ellos No sé Los que nos tienen aquí Planificaron bien esto Pero va a venir en algún momento Tenemos que intentar prepararnos Yo no puedo caminar Hazlo tú ¿Hay algo? Solo basura Pensando en posibilidades Siempre puede ser plata lo que quieren No creo ¿Y por qué tan segura? Porque no tengo familia que pagaría Soy soltera Y no tengo hermanos ¿Tú? Sí Está mi marido ¿Hijos? No Perdona que me meta Pero ¿Dónde ejerces? ¿En una clínica privada? Sí Soy una de las socias ¿Qué tienen que ver? Entonces sí tienes a alguien Que pueda pagar Y también intuyo Que no te va nada de mal Así que No es poca plata La que pueden pedir Pero ellos nos habrían dicho algo No necesitan avisarnos Basta que hablen con mi marido O con alguien de tu clínica Ojalá Ojalá tengas razón Incluso puede que ya se hayan comunicado ¿Escucharía algo ahí arriba? Quizás no Quizás salieron al encuentro Quizás estamos solas Es posible Y si estamos solas Tenemos que tratar de romper esa chapa con lo que sea ¿Qué? ¿Qué fue eso? No te veo, mi Viana Prende de nuevo el encendedor ¿Viana? ¿Qué es ese? Ay, no sé No lo sé No lo sé Pero está aquí Está aquí Con nosotras No te veo, mi Viana 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 Gracias.